Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. También debes saber eso, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3.1 Hola, hola querida amiga, creo que ese día es el más añorado por todas nosotras, ¿verdad? Simplemente porque llegamos al final de la semana, ya es viernes, y porque sabemos que a la puesta del sol llega el hermoso y sagrado y tan anhelado día sábado. Mientras esto sucede, vamos a estudiar la matinal, la cual trae una gran enseñanza para el día de hoy para cada una de nosotras. Trae como título, Días Peligrosos, Señal del Fin. El 7 de noviembre de 2010 participamos con los niños de nuestro distrito en el programa de dones y talentos de la ciudad de Quito. Cuando todo finalizó decidimos quedarnos en la casa de mi cuñada. Después de saludar, mi esposo fue a guardar el auto, pero para su sorpresa ya no estaba donde lo habíamos dejado. Buscamos, pero nada. Preguntamos, pero nadie nos dio información. Mi cuñada estaba preocupada, pues pensó que el trabajo de muchos años había desaparecido en un instante. Fue una prueba más de que los últimos tiempos serán peligrosos, como dice la Biblia. Traté de animarla diciéndole que Dios sabe por qué suceden las cosas y debíamos confiar en Él. Ella misma pudo comprobar cómo poco tiempo después Dios dio otro auto aún mejor. Satanás obra mediante sus súbditos de muchas maneras para desanimarnos y hacernos creer que estamos solas. Pero Dios siempre cuida de nosotras, aún de maneras que no imaginamos. Muchas veces Dios permite las pruebas para que comprobemos cuán aferradas estamos a las cosas materiales. Con Cristo somos más que vencedoras y con Él tenemos asegurada la victoria. En el tiempo del fin, a medida que esté más cerca el regreso de Jesús, aumentarán los peligros. La inseguridad social en las grandes ciudades crecerá velozmente. Los robos se multiplicarán. Las noticias televisivas y radiales transmitirán desgracias naturales y delitos a granel. Los asaltos y robos no solo afectarán a los automóviles, sino a bancos, casas y negocios. Se verán grandes fraudes y crímenes horrendos. La moral irá decayendo y la maldad aumentará. Se percibirá la pérdida de valores y el amor de muchos se enfriará. Por eso debemos estar preparadas como si fuéramos a morir hoy. Anímate a buscar a Dios todos los días, en las primeras horas de cada mañana. Eso te fortalecerá y aumentará tu confianza en el Señor. No sabes qué puede sucederte al salir de tu casa. Ponerte en las manos del Señor hará la diferencia. Dile que confías en Él y que a pesar de todas las pruebas de esta vida, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!